Se va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano con las modificaciones introducidas por la miembro informante al artículo primero que sustituye el artículo 22 bis, inciso B, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 26.815 de Manejo del Fuego sobre el lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. Orden del día 219. Quiero previo a señalar el pedido del voto remarcar para que conste en la Secretaría Legislativa la abstención del bloque Córdoba Federal en el artículo 22, inciso Cuáter, inciso Cuáter, 22 Cuáter. Gracias, diputada Austin. Orden del día 219. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. ¡Gracias! 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 Quiero recordarle a los señores diputados que se está votando. Quiero aprovechar este momento, mientras están votando los diputados, para agradecerle a los jóvenes de las distintas organizaciones de la sociedad civil que desde ayer a las 12 del mediodía están acá en el recinto. Que compartieron todo el día de sesiones, toda la noche de sesiones, toda la madrugada y que aún están acá esperando el resultado de esta ley. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá en este momento en el recinto. Gracias. 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 Tiempo, se va a tomar votación nominal de aquellos diputados que están logueados y el sistema no les identificó el voto. Diputado Amaya Domingo Luis. Diputado Domingo Amaya. Diputado Eduardo Brizuela del Moral. Diputado Eduardo Brizuela del Moral. Diputada Jimena López. Diputada Jimena López. Diputada Jimena López. Diputado José Luis Marti Arena. Gracias, diputado. Diputada Gladys Medina. Diputada Gladys Medina. Diputado Sebastián Salvador. Diputado Sebastián Salvador. Diputado Jorge Sarguini. Diputado Jorge Sarguini. Voy a hacer la última pasada de todos, entendiendo que son las seis y media de la mañana, las siete y alguno puede. Diputado Domingo Amaya. Diputado. Turmiendo. Perdón, Presidente. No pasó dos veces ya. Perdón, Presidente. No lo llamó dos veces, como dice el protocolo. No es suficiente. Disculpe la pregunta. Diputado Domingo Amaya. Ausente a la hora de votar. Diputado Eduardo Brizuela del Moral Ausente a la hora de votar Diputada Jimena López Ausente a la hora de votar Diputada Gladys Medina Ausente a la hora de votar Diputado Sebastián Salvador Ausente a la hora de votar Diputado Jorge Sarguini Ausente a la hora de votar Se cierra la votación Por secretaría se dará lectura del resultado 132 afirmativos 96 negativos 4 abstenciones Resulta afirmativo Se comunicará al honorable Senado S boy לו al honorable Senado Ciabindo Aplausos 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 Gracias.